Se lo que haces creer en mi corazón No te agaches ni a mi mente Simplemente me paro con la boca Y después te murmuro de verte Enseñados los años Siempre caigo en los ritmos Otra vez a pintar con extraños Y a llorar por notrísimos dolores Enseñados los años Siempre caigo en los ritmos Otra vez a pintar con extraños Y a llorar por notrísimos dolores Y a llorar por notrísimos